Empieza el Smash Direct, ¿vale? Esto lo estoy retransmitiendo en directo, pero para tener más velocidad a la hora de subirlo y todo, lo voy a subir en un vídeo, ¿vale? Eso ya ha sido original. Así que nada, estamos ya aquí, ahora sí que te pido seriedad, Plácido. Estoy con Plácido y con toda la gente del chat. Y vamos a ver cómo transcurre este Smash Direct. Le tengo muchísimas ganas, pero decir muchísimas ganas es quedarme corto. Espero que filtren, espero que filtren un personaje de 8, tío. Te digo en serio. Y que el rumor sea verdadero, ¿eh? El leak. Es que... Los saurios para Smash. ¿Quién? Los saurios. Entiendo. Para Smash. Los dinomemes. Lolito en Smash, ¿pero qué le pasa a la gente? Jack Sparrow en Smash. SMG4 para Smash, hostia, yo se le votaría, pero es que SMG4 ya tiene skin. Es una alternativa de Mario. Morgan Freeman confirme. Dadme a Sans. Sassel for Smash. 40 minutos de Detroit. Por favor. Broncano for Smash. Y bye. O sea, Sasselandia for Smash. Me encantan las referencias a Sassel en todo momento. Bueno, pues por lo que hemos hablado por el chat es el modo Spirit más todo lo nuevo que van a añadir. Y son un hype, o sea, 57 segundos menos de un minuto para que empiece esto. Y yo es que ahora mismo tengo un hype en el corazón que lo tengo así, o sea. 40 segundos. Tengo, la camiseta es más aquí y es que es... Sabes, necesito jugarlo ya, o sea, ni mi motivo para no estar jugándolo ahora mismo. Voy a empezar a quitar mierda. Y lo probamos en la Games Week Cuando vino Placio, además Que fue así la primera vez que lo he visto A ver si subo ya el puto blog El blog de mierda grave, pero eh, el blog A ver si lo subo Quizás voy de nuevo Y más días, cabrón, que no hicimos nada al final No me dicen una foto contigo Pero quitando eso, lo probamos allí Y fue muy perfecto O sea, no me digas que no, fue súper perfecto el juego El control Voy a ver el Smash Direct en clase Yo no es más Muy bien, eso es lo que tenéis que hacer Mira que yo no soy fan de que os perdáis clase 9, 8, vale, vale, nos centramos 6, 5, 4, 3 2 Peggy 12 Peggy 12 ¿Empezamos con un personaje? ¿Empezamos con un personaje? Vale Mira Canela, tú Y el King K. Rool tiene contraataque Por lo primero que acabo de ver Uff 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 El inicio El inicio lo llamaban Mira Sakurai Sakurai violame Ya han confirmado 72 luchadores 74 si contamos al entrenador Pokémon como A3 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Del tirón? Se les ha pirado la olla ¿Qué dices? El cuadrilátero Es Ken Es Ken Es Ken Es Ken Mírale Es Ken Es Ken Dios Por fin Como Echo Fighter de Ryu Tananananananana Joder ¿Te ves un Echo? Sí Es de Street Fighter este tío Tanananan Tan Tanananan Dios Y el El remix que le han hecho al Team Adekin Dios Mírale, mírale, mírale Adiós Uy Es que es genial ¿Qué es eso? Ese es de Pokémon Seguro O sea, es Haunter o Gengar Mira, el especial No, tiene pinta de ser luchador independiente Porque es como Ryu pero con patadas O sea, luego te explico cómo va ¿Quién es el siguiente? Toma nota ¿Quién es? ¿Quién es? Incineroar 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 Entra en el ring Vale, me da igual O sea, solo por ver a Incineroar me hace la pena Venga, Ken Dale Pues nada, venga Pokémon Hostia, no, no Pues mola, eh Mira, mira los moves Bien, Incineroar en el juego Me da igual que la filtración fuera falsa Y a estas alturas O sea, Ken está Incineroar O sea, es que Mira cómo mola tú El remix de la lola Mira, el El cristal Zeta, coño No me sale el nombre del Incineroar La liato oscuro Ah, toma por culo Venga Es el segundo personaje Dos personajes de repente O sea, dos personajes de repente Y ahora quién se siente que se pega A Amanda o a Ken a Parla Y está Ryu Detrás Ryu está detrás Ah, no Mira al Villager, tú El Villager con cara Que te voy a partir la cara ¿Sabes? Venga, va Añadir, gente Vamos Ken en su lugar Voy a mirar ahora la imagen del leak Pero que yo sepa Que yo sepa Es su lugar correspondiente en el leak Con eso te digo todo O sea, que a lo mejor ¿Quién se une al rival? Tana Se une como luchador eco Lo que yo te diga Es que es Ken, tío O sea, yo lo siento, ¿vale? Me podéis llamar Fanger Lo que queráis Pero es que me encanta Street Fighter Y ver a Ken Mírale, mírale Su Hadouken es diferente, obviamente La patada de Ken era mucho mejor que la de Ryu Era lo que lo diferenciaba Y es que el tema de Ken ¿Vale? Es perfecto El Pokefurro sobra Pero bueno, sí La verdad es que el Pokémon Yo lo siento Pero no hacía falta representante del Pokémon esta vez Está bien que haya siempre uno Pero yo lo noto sobrante Ha hecho la burla Es lo bueno En Shinryu Ken Vale Dios, mira eso, mira eso, mira eso Mira eso ¿Qué dices? ¿Solo va a haber dos más? O sea ¿Qué dices? Será coña, ¿no? O sea, estos son los dos luchadores Los últimos que va a haber Me estoy decepcionando mucho Como incinerarse al último luchador Que van a meter antes de que salga al juego Me va a decepcionar muchísimo ¿Solo han metido cuatro nuevos? ¿En serio? O cinco No sé cuántos han metido Pero vamos Que de todos los que hayan metido Solo me gusten dos Que son Canela Y Ken Vamos Porque Ridley Me vale madres King K. Rool Me mola No vale King K. Rool Son tres Me encanta el millo Haciendo las burlas Creo que para el final Seguro Lo que me hace gracia Lo que me hace gracia Es que coge El último personaje Desquite Me da a mi que es un contraataque Ya está Un contraataque Tío, de verdad Vaya, vaya mierda Vaya mierda El representante de Pokémon Yo lo siento, ¿vale? Mira que Alola ¿Vale? Alola dentro de lo que cabe No es de mis generaciones favoritas De hecho, me parece una de las peores Alola ahora mismo Pero es que Después de ver esto O sea Es que me parece horrible Yo hubiera preferido decir Guay, lo digo en serio Porque Pokémon físicos ¿Qué dices? Vale, vale Esto me mola Esto me mola Como en el Embar de 64 Esto me mola Dios, ya, ya, ya ¿No? Ya Mira a Olimar, tú Faltan cuatro huecos En realidad Eso, cuatro Amiibo Hostia, guay Los Inclin de Smash Los necesito Mira a Ridley Qué guapo está Han mejorado Han mejorado la calidad De los Amiibos Esta vez Ya veo Mejor, mejor Mira, Wolf Está bien hecho, oye Mira que no me gusta mucho Star Fox Por el Amiibo Wolf es hermoso Disponibles el 7 del 12 Y el 18 Vale, me tengo que ir A reservarlos al game No más que acabe esto 15 del 2 Uf Y en 2019 Los que quedan Hasta los luchadores ECO van a tener Amiibo Es decir Que Alf Alf va a tener Amiibo ¿No? Espero que Alf tenga Amiibo Porque Decidimos que los trofeos coleccionables ¿En serio? ¿Los van a quitar? ¿Los van a quitar? ¿Van a quitarlos? ¿En serio? El modo Spirits Ya verás Buah Ya lo habían filtrado Lo habían filtrado Antes de tiempo Bien A ver de que va esto Venga, venga Chibi robo Fantasía y realidad Ese momento Lo recuerdo de pequeño Hostia Mira Saber de que saga es ¿No? O sea El sapo de Pikmin Este era llegando a la laguna Antes del día 10 ¿Los puedes hacer pelear? ¿Los puedes hacer pelear? ¿O puedes pelear contra ellos? Me voy a enamorar Como podamos pelear contra ellos Me voy a enamorar Salían con ellos Y está Justino también Pussis Míralo Están divididos en clases Medianamente decentes Semidioses Y a todos los Todos los rotos Vamos que vamos a poder luchar Contra todos los bichos Hostia, esto mola ¡Ja, ja, ja! ¡Gowy! ¡Ah! Amigo No lo sé Pero no tiene mala pinta, oye Eh, mira Sleepy Kako Gazapo Este es de un juego de música de la DS Que no sé ahora mismo que se llama Elite Beat Science Revali ¿Vocoblin? Es Mirge Mira el rey de ¿Qué clase de combate son estos? LOL Ah, pero te salen las condiciones abajo Un rival XL se luce lanzando Hostia, pues que fácil ese combate, por ejemplo Mira, de la serie de Fire Emblem Haciendo burlas en cada ocasión Es que la gente se va a decepcionar mucho A no ver una historia Sí, pero bueno, no está mal, oye Yo tampoco me he esperado una historia Hostia, esto no me decepciona, al menos a mí Gravind protege mientras una bestia Acecha tras él ¿Me están diciendo en serio que hay que matar a este bicho Con el puto ayudante detrás? Entiendo Lucha con una flor dañina en la cabeza Madre, tú O sea, ¿eso es matarla rápido o estás muerto? Las hermanas Tres serizos intentan salir victoriosos con taladros Entiendo ¿Y ahora le sale otro taladro en la mano o qué? Las hermanas manitas ¿Este es de Silent Hill, creo? No lo sé Un doctor esquiva protegido por un rope gigante O sea, bonita manera de proteger, ¿no? Bullet Bill ¿En serio, Captain Falcon? Dios, estos combates son inhumanos Mira ahí, Mikio Me encantan las distintas versiones Ah, mira, han quitado velocidad El enemigo es invidible Hostia, mira, Pucci O sea, que se les puede fetear también, ¿vale? Hostia Mira, Kiddy Kong Ah, Doc Lois de entrenador Ese es de Punch Out, no sabes cuál es Pero es el entrenador del Little Mac Dios Estoy flipando con el direct ¿Por? Pero es un juego de peleas ¿Qué clase de historia necesitas? Ya, pero Brawl Le da un juego más enfocado a Casual Será la Wii A ver, la historia está bien Yo te lo admito Pero este modo no me decepciona Prefiero jugar algo nuevo Que jugar una historia Mira, Whispy Woods Hostia, puedes levelear a los amigos con los espíritus Que guay Que guay Bueno, que si quiero fetear a los amigos tengo que jugar al espíritus Espíritus Entiendo ¿Yo si he cambiado el especial o soy yo? A ver, poder ser de los espíritus Así como el de arriba Ah, entiendo Mira los de Sniper Cliffs Me encanta Mira, toda la gente lo está criticando Y es lo que están diciendo Que son los primeros que se comprarán en el juego Mira los Vaya cáncer de modo RPG vende más en Japón Esto es un modo RPG Que maldad Luego se quejan Sabes En el de Wii U 3D Se metieron Smash Ventura Y Mundo Smash Que eran dos modos Que a nadie le interesaban de verdad Y a esos sí que no les tiraban mierda En su momento Y a esos sí que no les tiraban Hostia, el menú es súper cómodo, eh, con la tontería Tu nivel, ya verás De verdad, me encantan los remixes que le hacen a los temas Hostia, esto está guapísimo Dalaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralarap O'nain対戦に導入します これは対戦人口からなす逆引きランキングのようなものです 例えば世界戦闘力が10万なら その人の腕前のめどは10万人よりも上ということになります 遊ぶ人口が増えたり追い抜きがあることで数値は変動します 歯応えがある対戦を望むなら どんどん世界戦闘力を上げれば Esto es un tipo de guerra. Hostia, una tier list de luchadores Vale Nada Nada, están hablando de los line Porque si te suicidas muchas veces Te echan de la partida Lo cual está bien para evitar a la gente que hacía eso Tú antes le dabas un golpe, se suicidaba y te daban la kill a tío Ahora ya no, ahora directamente echan al tío de la partida Combate VIP, a ver qué es esto Vamos, que ahí van a jugar la gente que esté todo rota Yo no, por ejemplo, por mucho que quiera Ah, esto mola, esto es lo que más mola Entiendo Hostia, está chulísimo esto Busca en segundo plano ¿En serio? Hostia, que guay 誰かの対戦を観戦できる大観戦は今回も健在です 対戦の参考になることと思います 1台の任天堂スイッチからタグを組んで参加できます この場合、相手もタグになります 特にフレンドと遊ぶ時などに向いていますが 部屋を作れるようにしました ルールを設定して中に入れば 知り合い同士で対戦できます また、対戦中 対戦の席があることに応えます Mira, tiene la duda que hay icono o sea, que creo que te puedes poner de icono a los spirits que quieras 専用部屋では これが... お sea, que los de Pikmin van a ser muy top お, alguno de Onet no lo sé o sea, de Onet de Earth perdona a ver cómo va esto スイッチオンラインのアプリを開始して 専用部屋で voice chatを楽しめます のメモラがいないチャットで 手放せないツールになることでしょう ところで、スマブラ専用サービスも開発中です スマプラスと言います 対戦戦戦争など カウントよりも 投稿された映像を楽しむことを優先しています スマブラ専用サービスも開発中です スマプラスと言います 対戦戦争など カウントよりも 投稿された映像を楽しむことを優先しています Entiendo O sea, como un Youtube Pro de Smash Ah, mira, Sado al final es un ayudante Vaya Sí, a estos los conozco a todos Menos al Color TV Game Que supongo que será de Atari, pero no lo sé Eh, LOL Ah, vale, vale, vale No, 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 es un ayudante Es un ayudante Vale, pues Coño, que esto mal Project Zero, mira Se van corriendo Hay un ayudante, a ver Mira, Hans Pero como ayudante, claro Ya era raro Sus muertos Vaya fail de league Ahí tenéis a Hans Report Hans Rip Ay, que pena Que os habéis quedado sin Hans Mira, The Fire Emblem Es el caballero negro Joder Me pregunto De qué será La roca picuda Creo que era del The Legend of Zelda ¿Quién coño no conoce A la roca picuda, tío? Springman como ayudante Yo quería uno de Arms Ah, le pega la boca a Jarro Bien Alguien de la saga Arms Pensaba que había muerto En el olvido Hostia, el Dr. Wily Me ganan 7 Molaría que me tiran a Banjo Aunque fuera con ayudantes Mira, del Mario Paint Buah Del Mario Paint Qué amor Bueno, en el Mario Maker También estaba este minijuego, bro Mario Paint Esta es de Fire Emblem Quizá No Sí, Fire Emblem Bueno Pues nada Fire Emblem Y los dragoncitos Eh The fuck The Art Academy Es este pavo No he jugado uno en mi vida Pero aún así ¡Guilde ayudante! Hostia No sabía que guild Estuviera ayudante Y se pone a peinarse Con el juego Es que es amor Las Squishy Sisters Que las conoce todo el mundo Esta vez me has seguido Antes que Pokémon No jodas Mira sobre el Knight Cómo mola Dios De verdad Los ayudantes son la leche Te lo digo en serio Adiós Overnight Venga, tío Wal-Bee ¿Qué Wal-Bee? Wal-Bee es un ayudante ¿O no te acuerdas? El modo de ayuda ¿En serio? ¿El modo de ayuda? ¿Cómo to play? Ah, bueno Aquí también los controles Guay Esto es importante Para la gente en UI Esto es importante Este es el mejor modo Este es el mejor modo Mira, es que me gusta Mira, el saco de arena El modo trofeo, se acuérdate Estoy súper hypeado Nada más que decir LoL LoL No sabía que se pudiera comprar Música Vale, merece la pena Solo comprar música Dios No sabía que el español le iba a poner ahora Habitante Me ha encantado ese Te lo juro Ha sido el mejor Habitante Dios, me lo voy a poner en inglés O sea, que lo necesito en inglés Villager Es que es muy perfecto Habitante Ah, podéis hacer transluciosos a los aliados Ajuste de fuerza Dios Eso es lo que tengo que hacer contigo Me tengo que poner menos tres Y tú más tres Para que me ganes una partida No, en serio No sabía que a los Mii se le podía configurar la ropa Hostia, yo a Mii lo quiero jugar en eso Vamos a usar Alguien ha puesto Naruto Y el otro Sasuke Que es lo normal Mira Link Disfraz del Clan Giga Entiendo Eso es de Zelda, ¿verdad? El disfraz de Clan Giga Lo voy a buscar por si acaso Me suena a Dark Souls Pero por si acaso lo voy a buscar Sí, es de Zelda Disfraz de Ribbon Girl Hostia Ribbon Girl Chibi Robo Este disfraz lo necesito Vas con el cable Mola un montón Entiendo Este no sé quién es ¿Nintendo Lavo? ¿Por qué no? Vamos a meter ahí Merchandise O sea, merchandise No, coño ¿Cómo se llama? Vamos a meter ahí publicidad Que no me salía el nombre Algo más Venga, va Un personaje Ah, pues nos falta uno Placio, tenías razón Tenías razón Ah, hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta En serio En serio Me da igual Me da igual Acepto los DLCs, ¿vale? Acepto los DLCs Pero meterme un luchador más ¿Por qué hacéis esto? Me da igual Más personajes ¿Alguien se ha suscrito un saludito para él? Me da igual, tío Que sí, que lo sé Pero que me da igual ¿En serio? En serio Seis pavos ¿Cuánto va a valer? Ya verás cuánto va a valer Ah, cinco luchadores más van a meter? Hostia 20 euros Venga, va 20 euros Pero os dejaremos con el hype Oh, somos Nintendo ¿Qué vamos a hacer? ¿Tirar una bomba de humo? No Te ahorras cinco euros Bueno, cuidado Ahora os dejamos Y que ordenen por el culo Ya verás Joder No pueden poner un personaje al final No digas adiós No digas adiós Una bonificación A ver, espérate Esto es muy interesante Ah, bueno Al menos regalan cosas, tío Ah, vale, vale Han metido cosas Xenoblade Tronix 2 Vamos, que querían haber metido a Rex Como personaje jugable Pero Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Venga, va Algo interesante Sakurai, por favor Te lo pido, por favor Te lo digo, en serio Por favor Venga, va Le tiene asco Le tiene asco ¿Qué? Es coña, ¿no? Es un ayudante Lo único que van a meter ¿Qué? Personaje ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Será coña, ¿no? Esto no tiene Vamos Esto no es un personaje jugable Esto no es un personaje jugable O sea, creo que por la cam se me ve la expresión ¿La planta piraña del Mario? ¿Nintendo? ¿Qué cojones? ¿Cómo huele otro peluche? ¿Cómo huele otro peluche? ¿Cómo huele otro peluchar de Troya aquí? La planta ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un troleo, ¿verdad? Es un troleo Es un troleo Es un troleo Que no Esto es un troleo Que esto es un troleo Esto es un troleo Voy a quitar un poquito la gambla La voy a hacer más pequeña Pero espérate Esto es un troleo Esto es un troleo Esto es un troleo ¿Qué narices? No mames ¿Qué cojones? Me estás diciendo que Me estás diciendo que esta cosa tiene más personalidad que Waluigi ¿En serio? O sea, mira que Waluigi no es uno de los personajes que yo quería Pero me estás diciendo que esta cosa tiene más personalidad que Waluigi El primer DLC va a ser este, ya verás A ver, el personaje me gusta, ¿vale? No voy a decir lo contrario Pero, ¿en serio? ¿En serio? A ver, la planta piraña es una bonificación Para los primeros compradores Si compráis el juego en formato físico Tendréis que registrarlo en MyNintendo Para tener puntos de oro y recibirla Espero que os planteéis reservarlo Vale O sea, luego tengo que mirar lo de MyNintendo Porque ya me compro el juego físico A ver Me mola el personaje Tengo que admitirlo, ¿vale? Pero Mi cara de TheFuck No me la quita nadie ¿Qué es esto? 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 Me he quedado pillado, o sea Venga, venga, venga El último personaje me ha encantado O sea, yo creo que ha sido lo mejor del direct La planta piraña ¿Qué cojones? ¿Qué ha dicho? El último direct De Smash Bros. Ultimate Antes del lanzamiento Pero antes de despedirnos Algo más Algo más Algo bombazo ¿Cuál Luigi? ¿Eh? ¡No puedo la aventura! ¿Qué? 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 O sea, nos ha dicho Donde lo va a explicar Y ahora nos dice Que hasta el lanzamiento del juego ¿Qué? O sea ¿Se ha acabado? ¿Se ha acabado? Ah, no Vale, 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 vale Fox ¡Hostia, Fox hablando! Fox hablando, tío ¿Dios? 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 ¿Están Master Hands? ¿Qué coño es eso? El nuevo bicho El nuevo enemigo El nuevo enemigo Hemos tenido Master Hand a Cris Y Hanatabu Ya hemos tenido Ahora sí que vale la pena Ahora sí que vale la pena Ahora sí que vale la pena Ahora o nunca Nos ganaremos esto Me encanta la voz de Pit ¿Qué? 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 ¿Qué verga? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale A Link lo matan Sad Bull se hace menos Porque no tiene ni escudo Y esto se ha tomado por culo Mira a Sonic corriendo Adiós Bayonetta Por rota y asquerosa ¿Por qué se baja del coche este, tío? Es un poco tonto, ¿no? Mira a Greninja Hasta luego Los Sinklin pintando Falco escapando en el Alan Master A más, pueblo ¿Qué ha pasado? ¿Se mueren todos o qué? La cajita de Snake Esa haciendo movimientos de yoga ¿Pero qué te va a salvar? ¿Hacer así o qué? Mira Kirby No me digas que Kirby Va a ser el único sobrevive ¡Vamos, Kirby! ¡Por favor! Adiós, Kirby Te queremos Ya está ¡Kirby, vamos! El mundo se corrompe Smash Bros. Ultimate Infinite War ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me encanta ¿Pero qué es esto? Ha sido el mejor Smash Bros. Ultimate Que hemos tenido Hasta el momento ¿Pero qué es esto? ¡Ah! Vale Por eso se convierte en Spiritus No, no Esto no es un modo de aventura Yo creo, ¿eh? Simplemente nos están explicando Porque son espíritus Mira a Kirby ¡Socorro! ¿Qué cojones? ¿Tiene letra? ¿Tiene letra? ¿Tiene letra? ¡Dios! ¡Hostia! ¡Hostia! La empresa de amigos Dios, necesito aprenderme la letra de esta canción Me estoy enamorando ¡Dios! 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 ¡El mundo de las estrellas perdidas! ¡Lo necesito! ¡Dios! ¡Ojalá lo tenga ya! ¡Te lo digo en serio! ¡No puedo esperar más! ¡Sakurai, ¿a qué esperas? ¡Sácalo ya, desgraciado! El 1 del 11 del 18 Ya está Ya está terminado esto Compradlo, no hay más